Muy buenas gente, aquí estamos en el primer vídeo de FIFA 14, en el primero, creo que es el primero Todos me habéis pedido que suba FIFA, que suba FIFA, pues hoy voy a subir un vídeo cortito de un partido del FIFA Quiero saber si apoyáis este vídeo, con likes ya sabéis que subiré FIFA Entonces, tengo pensado hacer partidos, o sea, como una liga, ¿vale? Con un nuevo personaje que se llamará Sergio, ¿vale? Seré yo Me pondré de jugador, entonces vamos a hacer como una simulación de una liga virtual, ¿vale? Entonces, me gustaría saber si queréis que haga o que no haga Voy a contar un poquito lo que tengo pensado mientras juego un partidito, ¿vale? Que por fin me han dejado jugar, siempre estoy de suplente ahí, ni me convocan Pero bueno, vamos ahí bastante bien, venga, jugar con... Venga, controlando todo el equipo, eso es Está mi personaje es ese, es delantero, pues venga Eh, nada, lo que... ¿Qué es esto? Ah, los pedaltis, a ver cómo se lanzan, tío Que siempre tengo dudas, tío Toma, larguero, muy bien, vale, ya entiendo, o sea, con esto, a ver Ah, vale, 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 o sea, que no hay que mantener pulsado, vale Ah, ahora ya sé cómo se tiran los penaltis, chaval Toma Vale, que no hay que pasarse al chutar Joder, vale Vale, ya sé cómo se tiran los penaltis Entonces hay que buscar como un... Un término medio Toma ¡Oh, mierda! Ha salido para afuera Vale, vamos a empezar el partido Pues nada, eso, que si votáis los vídeos ya sabéis que... Que subiré más vídeos de estos, como pasa con GTA Online, con Minecraft, con cualquiera de esos Con cualquier juego, ya sabéis que si votáis traeré más vídeos de esos Entonces, no olvidéis nunca votar el vídeo si os gusta la serie Si queréis que suba Este simplemente es un vídeo para avisar que quiero hacer esta serie No es el vídeo de la serie, vale A ver Ahí estamos Tenemos que ganar, tío O sea, tengo que quedar en puestos altos ahí con Osasuna Ahí estamos ¡Oh! ¡Buaba, chaval! ¿Cómo la controlamos? Después de cuatro partidos ¡Ay! Me ha cortado el pase a hueco, tío Y por cierto, que soy bastante mal jugando Porque llevo años sin jugar a esto ¡No! ¡Casi, chaval! Me sale ahí el pase, chaval Eh, pues que llevo años sin jugar a esto desde el 2009 ¡Vamos! ¡Mierda! Y nada, que no me acuerdo ni de regatear Ni me acuerdo de nada con lo que En perdonarme si juego mal o lo que sea, ¿vale? Me acuerdo que con el L... A ver, con L2 Se hacía algunas cosas así Eso me acuerdo Pero no me acuerdo cómo eran las combinaciones ¡Vamos, corre! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ahí estamos Muy bien ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! Como si no tuvieras vida Vale ¡Ostras! Se queda solo, se queda... ¡Ole! Muy buena recuperación Muy buena recuperación Vamos a regatarle a este ¡Oh! 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 Toma, chaval O sea, con este... Vale Estoy probando ahora botones ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Forest! ¡Corre! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen disparo! ¡Me cago en! Ahí la primera oportunidad, chaval Ha temblado, ha temblado el portero, chaval Vale, vale Vale, vale Aquí lo está... ¡Bobre! ¡Joder! Sí, señor Vamos Pasamos Solos Uy Porque ahí se ha tirado, ¿eh? Si no, tenía todas las de ganar Ostras, como ha cortado, chaval Ahí a lo pro, ¿eh? Voy a cortar yo también a lo pro Vale, es suya, ¿no? Ha tirado de afuera, ¿no? ¿Cómo? Por tío, chaval Vamos, vamos Corre Corre, Forrest Mierda, que lentos son No es lo mismo manejar a Messi que manejar a estos, ¿eh? ¡No! ¡No, tío! ¿Por qué? ¡Cabo en la leche! ¡Ah, qué mal, qué mal! ¡Lo tiene! ¡Joder! Ahora tenemos que remontar, tío Vamos a tener que empezar a regatear, ¿eh? Sí, sí, sí A ver cómo se nos da regatear Vamos a probar contra este ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Vaya mierda de regate! ¡Vaya mierda de regate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué eres tan lento, tío? Con el pase que te había hecho Te había dejado solo ahí Me cago en la leche Se controla con el pecho ahí, tío Con el pecho Vale ¡Ostras! ¿Has visto cómo han aparecido los jugadores De repente ahí? ¿Qué? ¿Habéis oído? ¡Uy! ¡Ha ido de prueba! ¡Uy, chaval! ¿Habéis visto? Comentarios racistas ahí Está diciendo el tío de fondo Si escuchamos comentarios racistas Hostia Hemos de campo Está bien que digan esas cosas En los juegos, tío Es como Educar un poquito Dentro de un videojuego Está guay ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no! Ahí estamos ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que corras, coño! ¡Venga! ¡Corre! ¡Ostras! ¡Es que eres más lento, tío! ¡Eh! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ostras! Ahí tenía el primer gol ¡Chaval! Es que son muy lentos, tío Son muy lentos Son muy lentos, tío Es que no corren nada Les cuesta ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¿Ves? Es que... ¡Buah! ¡Buah! Es que... Es que ¡Ay, Dios! Que corra con estos tíos ¡Uf! ¡Uf! ¡Ey! 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 ¡Mirad, mirad! ¡No me jodas que me van a quitar a mi jugador, tío! ¡Después de que vaya a los partidos de suplente, tío! ¡No! ¡Vale! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Venga! ¡Pero corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Buah! ¡Qué mal! ¡Qué mal, tío! Que ya es minuto 70, tío Tenemos que... Venga, que hay que mínimo empatar No podemos perder ¡Buah! ¡Qué mal! ¡Sí! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hasta minuto! ¡Ay, Dios! ¡Y ese era gol! ¡Minuto 77 de partido! ¡Uf! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pero, eh! Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué nos cuentan desde ahí abajo, Antonio Ruiz! ¡Mierda! ¡Se ha torcido el tobillo, pero este tiene mucho más que alma! Este no quiere perderse el partido y sigue jugando sin problema ¡Gracias por el quite, Antonio! ¡Perfecto! ¡Joder! ¡Joder! ¡No puede ser! ¡Minuto 34! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pásala, pásala! ¡Sí! 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 ¡Oye! ¡Chilena! ¡Es la chilena, tío! ¡Ay! ¡Joder! ¡El último disparo, tío! Pues nada Mi primera derrota Cago en la leche aquí en el canal Subo una cosa y mi primera derrota Cago en la leche No me jodas ¡Oh! ¡Ostras! Me da ganas de seguir Venga, vamos a seguir un poco, tío Yo no puedo ¡Ah! No puedo perder, tío No puedo perder ¡Ah! Ya sabéis que Que si votáis esto Pues igual Hacemos hasta directos Hacemos lo que queráis O sea, de Voy a simular partido Ya me han quitado el banquillo Me cago en la leche A ver qué coño hacemos Espero que ganemos Empate ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No lo veo muy bien, eh No lo veo muy bien Venga, eh Simular partido también Contra Barça, tío Xavi Messi lesionado Vale ¡Joder! 3-0 Muy bien Muy bien Me parece genial Me parece genial Contra Real Nos toca Simular también ¡Venga! ¿Por qué nada más? Tendríamos que empezar bien O sea, con buen pie Si hiciéramos 1-1, tío Empate ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Pero por qué me está saliendo tan mal Este partido, tío? O sea, este partido Este vídeo Estoy perdiendo todo O sea, antes estaba ganando todo He grabado otro vídeo De FIFA, tío Y he ganado todo He simulado tres partidos He ganado los tres Y he jugado dos Y he ganado los dos, tío ¡Hala! Otra Me jago en la leche Y vamos novenos O séptimos O algo así Pero vamos Ahora no te quepa duda Que hemos bajado Pero vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! Muy bien Ganaremos esta Aunque sea, ¿no? Joder, empate, tío No hay forma de ganar, eh No hay forma de ganar, eh ¡Este tú da el próximo partido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El entrenador tiene corazón! ¡Tiene corazón el entrenador! Acabo de la leche Venga, tenemos que meter Tenemos que meter cuatro goles, tío Con nuestro jugador A ver Para realizar una vaselina Mantén pulsada Mientras prepara Con este Vale O sea, tenemos que venir aquí ¡Oh! ¡No! Es que ya Es que ni siquiera Los entrenamientos, tío Me cago en ¡Hala! A toda por culo Ni siquiera los entrenamientos, tío ¡Ah! Vale, vale, vale A ver, encima las cajas, ¿no? Toma Me gustan más los entrenamientos Que otra cosa, tío ¡Hala! Otra vez aposté ¿Pero qué coño tengo hoy, tío? ¡Olé! ¡Oh, cómo lo ha picado! ¡Cómo lo ha picado! ¡Ah, calla! Que hay que meter por ahí ¡Ostras! Esta es chunga, eh ¡Olé! ¡Chaval! Vale Empezamos el partido Vamos a aplicar esto Al partido Tranquilos, tranquilos Tenemos demasiado jugadores aquí ¡No! ¡No, tranquilos, no! ¡Tranquilos, no! Contra Valencia, vale Joder Muy bien Me animas mucho, eh Me animas mucho ¡Vamos! ¡Joder! Hay que darlo todo Venga, hay que ganar partidos ¡No! Que hay que darlo todo ¡No el balón! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en qué parada, chaval! ¡Eh! ¡Eh! Hemos empezado muy bien, eh Muy bien, eh ¡Sí, señor! ¡Pero bueno! ¡Pero qué es esto! ¡Uf! ¡Qué parada! No podemos empezar así, tío No podemos empezar así, tío Venga, venga, venga Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Joa Pereira! ¡Cabo de la leche! Que me torea este Mongolo ¿Eh? Ah, vale Yo digo, ¿qué haces? Vale Muy bien, muy bien Ahí estamos, ahí estamos Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Eso es Pero tampoco demasiada tranquilidad ¡Oh! Sí ¡Sí! 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 ¡Dios! ¡Cómo ha entrado, tío! ¡Me cago en la leche! ¿Qué haces por cero? ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras, chaval! ¡Cómo ha entrado esa, tío! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Ostras, tío! ¡Ostras! ¡Han tronco justo, justo ahí! ¡Llorando en el balón, chaval! Vale ¡Venga, vamos! ¡Ah! Muy bien Vale, vale, vale Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pasamos! ¡Sí, señor! ¡Mierda! ¡Eh! ¡No! ¡Qué pena, chaval! ¡Con lo bien que había ido! ¡Ay! ¡Casi lo cogemos! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Muy buena, chaval! ¡Muy buena! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No era fuera de juego, coño! ¡Sí, era así! ¡Muy bien! ¡Uy! ¿Cómo se arriesgan a hacer eso, chaval? ¡Vamos! ¡Oh! Vale, vale He evitado que salga, pero vamos Tampoco he hecho muchas otras cosas Hay que cortar esas ¡Venga, vamos! Hay que cortar esas ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No! Vale Vale, vale, vale Primer tiempo, primer tiempo ¡Uf! La verdad, Paco Que yo no me... Venga Segundo tiempo ¡No! ¡Me han cambiado a mi jugador, tío! ¡No me jodas! Que ha sido el de la asistencia, eh Cabo de la leche No sé si te acuerdas Justo entrenador Metí de manía Tenía que haber despejado antes ¡Cuidado, cuidado! ¡Que se la puede comer! Vale, vale Ahí estamos Ahí estamos ¡Oh! 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 ¡Eh! ¿A dónde vas? Oye, que el balón está en el otro lado, eh No sé si se da cuenta el jugador Pero vamos Muy bien, muy bien Ahí estamos, ahí estamos Pasamos, eso es Echamos adelante Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡No! ¡No me lo quistes! Vale, vale Patear afuera ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Que se lo ha llevado! ¡Caguen! ¡Fuera de juego, coño! ¡Sí, señor! ¡Buen corte! ¡Vamos a regatear aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué tacón le he metido ahí, tío! ¡Qué tacón le he metido ahí! Muy bien, venga Vamos Eso es La han cambiado así Sí, sí Mierda Vale, vale, vale Este es el segundo Lo presiento ¡Mierda! El pase, tío Tenía el pase, tío Me ha metido el pie En el último momento ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué pase, chaval! ¡Nino No ha podido salir Me cago en Me cago en Me cago en Mira, Paco Nuestros espectadores Pueden ver ya Una comparativa de la posesión Vale, vale, vale Vale, vale, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tenemos que ganar esta ¡Oh! No está teniendo problemas ¡Oh! 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 ¡Qué mal! ¡Oh, qué mal! ¡Buah! ¡Buah! ¡Mierda! Tenía que haber quitado, tío ¡Ah! La afición visitante Da por bueno el cambio Que se va a producir En cuanto al árbitro ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno, por lo menos Vamos con victoria Oriol por Nino Vale Veamos No está abierto Voy a zanjarlo ahora mismo Sigue, 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 sigue ¡No sigas! ¡Pase, chaval! ¡Oh! 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 Vale Me emociona hacer cosas ahí, tío Vale, muy bien ¿Cómo era para hacer toques? Espera un momento Espera un momento ¿Cómo era para hacer toques? ¡Eh! ¡Qué guay, tío! Antes solía hacer toques en el aire Y cosas así, trucos Y lo que pasa que ya no me acuerdo de hacer esas cosas, tío Vale ¡Oh! ¡Me cago en! ¡Me cago en, chaval! ¡Oh! ¡Victoria! ¡Dios, ese chute! Es el último chute, chaval Por final de partido ¡Claro que sí! ¡Excellent! A ver a cuánto... A ver en qué posición estamos No me fiaría en nada que estuviésemos por ahí abajo Temporada Décimos Con 49 puntos A 6 puntos Muy lejos, tío Estamos 3 partidos jugados Puntos aquí Puntos 49 Joder, 84 el Madrid, tío ¿Dónde está Barça? ¿El Barça? Ah, el tercero Vale, vale Vale, vale Vale, pues nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que si votáis el... Uy, no, 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 no Espera Guardar y salir Eso es Vale Si os ha gustado Ya sabéis que empezar una nueva carrera Simplemente para el canal ¿Vale? Una carrera para el canal Vosotros diréis Vosotros decidís Y... Y bueno Ya me diréis qué queréis Cómo queréis que lo gestione Bueno, más o menos Ya os he dicho cómo Pero vosotros decidís ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!